Desde que inició el invierno, más de 4.500 viviendas han quedado afectadas en todo el país. La provincia que registra mayores daños es Manaví. Además, el sector agrícola ha sido uno de los más golpeados por las lluvias. William Young nos hace un balance de los daños. El fuerte temporal afecta con mayor intensidad al litoral. Hasta ahora, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos decretó la alerta naranja en seis provincias del país. Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Manaví, Los Ríos, Guayas y El Oro. La mañana de este miércoles, la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, llegó hasta la gobernación del Guayas para analizar las acciones que se implementarán frente a los estragos del invierno. Allí se refirió a las zonas más afectadas. Tenemos afectaciones en provincias como Manaví, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro, que son las zonas de mayor afectación. En Babaoyo, por ejemplo, la semana anterior, con dos horas de lluvia, usted tuvo una inundación de una parte de la ciudad. El desbordamiento de los ríos ha sido una de las principales causas de las inundaciones. Tanto en Esmeraldas, en el Cantón Quinindé, como en la capital fluminense Babaoyo, el nivel de peligro es alto. La época lluviosa deja hasta el momento dieciocho fallecidos a escala nacional. Solo en la provincia de Morona, Santiago, se registró la mitad de estas muertes. Mientras que el número de viviendas afectadas se eleva a cuatro mil seiscientas setenta y tres. Y es Manaví la que reporta la mayor cantidad, con dos mil quinientas noventa y nueve. Si hablamos del número de damnificados, en todo el país ya suman cuatrocientos setenta y tres, de los cuales ciento catorce son de guayas. El sector agrícola ha sido uno de los más golpeados por la temporada de lluvias. Ya van aproximadamente tres mil veintitrés hectáreas de cultivos perdidos. Aquí también Manaví registra la cifra más alta, con dos mil setenta y siete hectáreas destruidas. Sobre este tema, Ocles aseguró que están desarrollando un plan para dar soporte a los agricultores perjudicados. Estamos trabajando ya en un programa de recuperación. El presidente nos ha planteado poder, obviamente, no dejar a los agricultores en la orfandad, pero sí ver algunas alternativas que se están analizando para poder tener un plan de recuperación de esta zona. La secretaria de Riesgos recalcó que los comités de operaciones y emergencias se mantendrán activados, ya que de acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología, Hidrología y NAMI, las lluvias continuarán hasta finales de abril.